Música He visto en la tienda mientras estaba haciendo nada Te pregunté de cosas sin valor Solo para hablar contigo y cuando regresé a la casa No podría dejar de pensar en ti Todos los días hablo a buscar para ti pero no te veo Sé que debería estar contigo Dime si quiero tu nombre mientras dos días te encontrarte Sé que debería estar contigo ¿Dónde puedo encontrarte una vez más? Sé que debería estar contigo Me pregunto si también pensaste en mí Porque pienso en ti Debo estar contigo Debo estar contigo Algún día Me pregunto si también pensaste en mí Porque pienso en mí Debo estar contigo No me pregunto si también pensaste en mí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.